muy buenas a todos en este vídeo voy a usar o hacer una comparación de este termómetro infrarrojo con el termómetro de toda la vida el de mercurio para este caso el termómetro infrarrojo que tengo es el modelo xy 216 como ustedes van a poder ver en el vídeo a mí me funciona exactamente a unos 5 centímetros de distancia que aproximadamente sería unos tres dedos a esa distancia me muestra un error de 0.1 grados centígrados a 10 o a 15 centímetros aproximadamente muestra casi un gran y medio de error igual cuando me me acerco demasiado también pero lo óptimo que he podido conseguir es a 5 centímetros así que vamos a ello hoy en la mañana mi hijo se levantó con un poco de calentura así que estoy poniendo el termómetro de mercurio en toda la vida y es un poco incómodo la mejor forma que yo encontré para poder tranquilizarles darle la leche y como pueden ver está ahí estoy esperando aquí ya unos tres minutos y él ya está incomodándose luego de unos largos cinco minutos tenemos una lectura de 37.9 en termómetro de mercurio que por cierto la distribución de este tipo de termómetros ya está prohibido en muchos países por la alta toxicidad que tienen de mercurio luego de esta prueba ahora nos toca probar el termómetro infrarrojo primero a una distancia aproximada de 15 centímetros vamos a ver que hay mucha diferencia y 36.5 lo óptimo que yo vi es acercarlo a 5 centímetros que me funciona siempre y ahí nos muestra una lectura de 37.8 que es una décima de error que para mí está muy bien muy bien antes de terminar quiere explicarte de cómo es que capta la señal este tipo de termómetro infrarrojo nuestro cuerpo emite radiación infrarroja como puedes ver a esta imagen y el color de ésta va a depender según la temperatura entonces el producto tiene un sensor infrarrojo que capta esta señal y lo convierte en temperatura a través de unos circuitos electrónicos un detalle a tener en cuenta para que el producto pueda tener lecturas muy precisas es la temperatura ambiente debe de estar entre los 16 o 35 grados centígrados